Jubilados y pensionistas artiguenses podrán viajar a Tacuarembó durante un fin de semana acogiéndose a los beneficios del programa Turismo Social. Reiterar a la población en general, a los jubilados en particular, esta invitación para participar de esta nueva sesión de lo que es turismo social, esta invitación, como decía Marisa, a visitar en este caso el Valle de Edén y el departamento de Tacuarembó. Es una buena oportunidad para los jubilados viajar, además con lo que es la propuesta muy económica, tanto para jubilados que ganen más de 16.700 pesos y aquellos que ganen menos van a tener una subvención que la daremos en el Centro Omec para que puedan pagar alrededor del 50%, no tienen un descuento importante para poder participar en este programa de turismo social. Estuvimos evaluando con la Oficina de Turismo de la Intendencia y era clave volver a contar con el apoyo de ustedes para difundir este turismo social para que aquellos jubilados que hoy nos visitan al Centro Omec, por ejemplo, por el Plan Ibirapita, puedan hacer provechosa la visita y ya informarse sobre turismo social, inscribirse, participar y poder viajar esos días 22 al 24 de septiembre con todo pago. Ahora Pedro va a entrar a los detalles de lo que tiene que ver, lo que cubre el pago de este viaje, pero reiterar a los jubilados que es una gran oportunidad de fortalecer lo que es el turismo social. Ella recién contaba de lo que ha venido a Artigas, al departamento de Artigas, bueno, ahora nosotros llevar turismo al departamento de Tacuarembó, en esta región norte, que es la idea de fortalecerla en lo que es el turismo interno. Pueden ir directamente a Bon Voyage, aquellas personas, pero aquellos que tienen un sueldo, una jubilación menor a 16.700, pueden ir al Centro Omec, donde van a tener un descuento importante, como decía Martín, alrededor del 50% de descuento, quedando cerca de 3.000 pesos. Un viaje que, bueno, hace pasear desde el 22 al 24 de septiembre con dos noches. Van a visitar Tacuarembó, el Valle del Edén, San Gregorio del Polanco, pasando, como lo decía, por Museo Carlos Gardel y por A, van a parar en el Hotel Los Médanos, con dos desayunos, tres comidas. Un paseo realmente que por 3.000 pesos es simbólico el precio, es una oportunidad grande, es como obedeciendo al derecho a la diversión que tenemos todos, lo que es el turismo social. Así que lo esperamos en el Centro Omec, aquellas personas que tienen una jubilación menor, vayan con su comprobante de pago menor a 16.700 pesos, el Ecuador 606, donde está el Centro Omec, para poder realizar el trámite de subvención y luego ir a Bon Voyage, para poder acceder a este viaje que realmente es una gran oportunidad.